Buenas noches a todos, bienvenidos a un lunes de salud más, les doy la más cordial bienvenida, me llamo Claudia Lastiri y pues me da muchísimo gusto ver ya a 35 personas conectadas, listas para aprender más sobre salud y más sobre cómo pueden ser más intencionales con su salud. La verdad es que nosotros con mucho cariño les preparamos esta información con el único propósito de que ustedes puedan tener una mucho mejor salud estando más informados. Entonces estamos iniciando febrero, sabemos que es el mes del amor, mes del amor y la amistad y queremos que empieces el mes cuidando tu corazón. Pero de forma literal, el órgano, uno de los órganos más importantes que tenemos es el corazón y pues queremos que lo cuides, que lo cuides y si es que no lo has cuidado tanto, pues que lo empieces a hacer. Y para hablar de este tema sobre la salud cardiovascular, tenemos al doctor Alberto Rocha con nosotros el día de hoy. Para quienes no lo conozcan, les voy a leer sus credenciales. El doctor Alberto Rocha es cirujano dentista por la UNAM, tiene una especialidad en ortodoncia también por la UNAM y una maestría en odontología también por la UNAM. Sin embargo, él ha ido muchísimo más allá de esos estudios y tiene una certificación en ozonoterapia por el Instituto de Investigaciones del Ozono, Habana, Cuba. Tiene una maestría en terapias bioxidativas por el Hospital Nishmi Novgorod. Un diplomado en homeopatía por la Universidad de Chapingo. Un diplomado en homotoxicología por la Universidad de Morelos. Está certificado como asesor de salud por el Instituto Sanovit. Es fundador de la clínica Ozono Dental Medic, en donde practican medicina biológica. Tiene una práctica clínica de más de 37 años. Es cofundador del Instituto Formativo BioCell, en donde forman otros médicos a su vez en el tema de la nutrición celular y la medicina automolecular. Tema en el que él es súper, súper, súper experto. Y pues la verdad es que es una persona que sabe muchísimo, muchísimo sobre la célula humana. Sobre cómo la célula necesita nutrición celular para funcionar perfectamente. Así es que a mí me emociona muchísimo tenerlo con nosotros el día de hoy. En verdad, les pido que valoren muchísimo que nos comparte esta información tan valiosa. Y bueno, pues les sugiero que tomen nota, que tengan un cuaderno y una pluma a la mano. Esperemos que nos dé tiempo de tener preguntas al final. Y bueno, pues sin más por mi parte, los dejo con el doctor Alberto Rocha. Hola, ¿cómo están? Pues yo encantado de que me hayan invitado. Realmente es una experiencia muy bonita poder compartir algunas ideas. Sobre todo, como decía Claudia, gracias Claudia por la presentación también. Como les decía, resulta bien interesante que precisamente en este mes del amor y la amistad tengamos que estar hablando precisamente del corazón. Y a pesar de que el tema son enfermedades cardiovasculares, yo les quiero adelantar un poquito porque cuando hablamos de todos estos temas de la medicina biológica, necesariamente yo los llevo al tema de la emocionalidad. Entonces este tema de la emocionalidad, pues tiene que ver con todo el estatus de nuestra integridad biológica. Como seres organizados, ya hemos escuchado tantas veces ese tema de que empezamos toda esta evolución de la vida con una simple célula y que hoy por hoy nuestro cuerpo son 50 billones de células especializadas y organizadas pues por aparatos y sistemas y por una serie de condiciones que pues que determinan la funcionalidad que tiene este cuerpo en el que estamos integrados. Entonces, de manera holográfica, pues todos los fluidos que circulan en este sistema circulatorio, en este aparato cardiovascular, pues les informo que a distancia en este torrente circulatorio, pues somos una estructura cristalina, somos cristales. Entonces, esos cristales líquidos somos la réplica exacta desde el cerebro hasta el último dedito de tus pies. Entonces, todo es holográfico en nuestro cuerpo, en nuestro sistema y bueno, vamos a tener que avanzar para que nos alcance el tiempo porque son muchas ideas que les voy a compartir. No es una presentación eminentemente tradicional desde el punto de vista de fisiología o de anatomía, sino que vamos a tener que abordar algunos temas que pueden ser importantes para la salud de este corazón y para nuestra salud cardiovascular. Entonces, necesariamente tenemos que hablar de enfermedades. Y bueno, pues este, les comento y les comparto, pues que dentro de todas las alteraciones que hay en este, en este sistema cardiovascular, pues tenemos identificadas para todos, es de lo más reconocible, porque esto ya se ha vuelto, pues un lenguaje bastante popular, dada la prevalencia de las alteraciones que se miden en estos procesos. Por ejemplo, todo este tema de las enfermedades cardiovasculares, de los accidentes básculos cerebrales y las embolias. Hoy por hoy, sobre todo, sobre todo dominantes, por esta crisis de salud que ya hemos venido padeciendo hace más de un año. Y como yo les anticipaba, pues este, precisamente con este cambio estacional, íbamos a tener un repunte y un cóctel de procesos respiratorios, y que desafortunadamente, este, para aquellos que nos descuidamos un poquito, pues este, resulta que cuando ya nos dimos cuenta, pues ya, ya el tema de, de, de trascender, pues se ha vuelto de lo más frecuente actualmente por este tema principal del, del, del amado coronavirus. Entonces, si bien es cierto que nos ha restringido, y que yo hoy les diría que muy relacionado con este tema de las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares, y sobre todo el tema de las trombosis, de las embolias, pues precisamente, este, se trata de empezar a manejar, o sea, esta pandemia nos está obligando, de alguna manera, para los que pasamos al consciente, nos está obligando a llevar un orden, y además, una salud, o más bien, un, un estilo de vida saludable. O sea, la idea importante de todo esto, así como un estilo de vida saludable, nos va a preservar de padecer estas enfermedades que son tan dominantes en nuestra población. Asimismo, buscar esta posibilidad de tener un estilo de vida saludable, del que les voy a platicar, para que, este, nos salvemos de algunos trastornos de carácter respiratorio, y que yo les diría, que en la medida que te acercas al estilo de vida saludable, en esa medida, vas a exentar esta materia, llamada pandemia. Pero, concretando el tema del que vamos a platicar, pues es que tenemos que hablar del corazón, y del sistema circulatorio. Entonces, el corazón, pues para todos es reconocible, a todos nos puede causar resonancia, pues que es un músculo, que es una bomba, que, que provoca la perfusión, de la sangre, a los sitios más apartados del corazón mismo, en todo el cuerpo. Entonces, este, es bien interesante saber, que tenemos que tener un corazón saludable, de acuerdo a estas características, de lo que les voy a hablar, que es el estilo de vida saludable. Entonces, vamos a estar de acuerdo, pues que el corazón, pues prácticamente está dividido, en un corazón fuerte, y un corazón débil, es algo que vamos a ir revisando, a lo largo de esta presentación, pero que, si les quiero llamar la atención, pues con algunos datos importantes, les digo, esto no va a ser clase de anatomía y fisiología, sino que vamos a revisar algunas cositas. Entonces, vean nada más datos duros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros somos conscientes, de que el corazón late, 100 mil veces al día? Que a través de este sistema arteriovenoso, se bombean 5 litros de sangre por minuto. Es bien interesante que, que esto es un sistema extremadamente activo, que contiene 100 mil millones de billones de mitocondrias. Entonces, la mitocondria, ya todos, en otros momentos, se ha hablado de que la mitocondria tiene una importancia relevante, precisamente porque son las que, las generadoras de energía celular, y que, pues nada más y nada menos, que estas mitocondrias representan el 10% de la masa corporal. Entonces, es de vital importancia saber que estas mitocondrias tienen esa representación energética en la célula, pero que además, hablando de sistema cardiovascular, o de aparato cardiovascular, resalta toda la importancia de la mitocondria, porque si bien, es cierto que podemos provocar el envejecimiento prematuro de estas mitocondrias, y entrar en un proceso de oxidación celular, o bien, si le exigimos con ejercicio a este corazón, seguramente va a empezar a estimular la producción de más mitocondrias, para que cumplan con el aporte energético que necesita el corazón, siempre y cuando se den las condiciones de algo que les voy a estar repitiendo, relacionado con esto que llamamos estilo de vida saludable. Y bueno, hablando más del corazón, pues vean que es el órgano y el músculo autónomo, que más esfuerzo realiza en nuestro cuerpo, y algo súper importante del que yo, a veces hasta les caigo mal, que hablo tanto del tema del estrés oxidativo, y para los que no lo tienen registrado, pues este estrés oxidativo es como, en algún momento hay una preponderancia de oxidación, en la célula, y que domina la oxidación sobre la antioxidación, en términos generales, que es un evento eléctrico, que tiene que ver con algún tema de cesión de electrones, pero en términos generales, lo que les quiero transmitir es que este estrés oxidativo, como se los ha dicho en muchas ocasiones, pues solamente tiene que ver con el aire que respiramos, con los alimentos que ingerimos, con el agua que bebemos, y lo más grave de todo el tema, es cómo procesamos los pensamientos, o sea, en realidad cuando nos dicen que, que el alto porcentaje de las enfermedades, está determinado por un origen psicosomático, pues precisamente es cómo interpretamos la realidad, y cómo es que nuestros pensamientos transmutan hacia daños en este, a nivel orgánico de nuestro cuerpo, de nuestra célula. Entonces, curiosamente, dentro de todos los órganos internos importantes que tenemos en el cuerpo, pues el corazón es el que contiene más mitocondrias por célula, o sea, en términos generales, el corazón, la célula cardíaca contiene 30 veces más mitocondrias que otros órganos, o que otros tejidos. Este, pues se genera todo este, este proceso eléctrico en el corazón, pues a través de algo que se llama nodo sinusal y nodo atrioventricular, que en términos generales, pues les decía, tenemos dos corazones, uno débil y uno fuerte, y que este dato, pues tiende a ser muy importante para los deportistas, porque sobre todo cuando hay mucha actividad física, pues el corazón tiene que adaptarse a mandar más oxígeno, porque precisamente a través de la sangre se transporta el oxígeno. Y bueno, abundando en algo más, este, referente al corazón, pues hay noticias interesantes, porque yo les decía, que en estos temas a mí me gusta platicarles de la emocionalidad, de cómo interpretamos el ambiente, cómo se genera un pensamiento, cómo se genera de ese pensamiento un sentimiento, y a partir de ese sentimiento, cómo se traduce en una emoción. Esto podría parecerles un poquito subjetivo, o como que no es algo muy material que podamos registrar, pero bueno, les platico que, que las últimas evidencias que se tienen hoy, hoy por hoy se estudia muchísimo, este tema de la emocionalidad, y del tema de los sentimientos, porque influyen directamente en la función cerebral a través del corazón. Entonces, nada más y nada menos que el corazón contiene aproximadamente 40 mil neuronas, que suponíamos que las neuronas estaban solo en el sistema nervioso central, y distribuidas a través de todos los nervios. Sin embargo, el músculo cardíaco contiene una gran cantidad de neuronas. Que se ha determinado que hay algo que se llama inteligencia del corazón, y que la inteligencia emocional y la conexión espiritual se realiza a través del corazón. Y esta es una conexión de alta velocidad, de naturaleza intuitiva. Entonces, noticia que aproximadamente cierta cantidad de tiempo es más, la emoción se traduce primero en el corazón, se diría que es el segundo cerebro de nuestro cuerpo, porque hace muchas interpretaciones, recibe mucha información que se la traduce al cerebro, entonces, hay muchos datos, este es un tema súper interesante, pero se los comparto, porque la importancia que tiene, es que precisamente tiene que ver con el tema de la salud, porque a partir del corazón, y de las interpretaciones, y de la capacidad intuitiva que tiene el corazón, se mandan señales al cerebro, habíamos pensado que el cerebro era pues el órgano rector que transmitía todas las señales hacia el resto del cuerpo y a todos los órganos, sin embargo, aquí se da una relación inversa, es una correlación cerebro-corazón, donde el corazón recibe primero y da la interpretación, y en consecuencia, le transmite al corazón algunas órdenes. Entonces, en este tema de la emoción contra la acción, pues tenemos sentimientos, por ejemplo, la compasión, el amor, el cuidado, la gratitud, todos esos son elementos que provocan algo que se llama coherencia-corazón-cerebro. ¿Qué quiere decir esto de la coherencia? Pues es que hay un, a través de todos estos sentimientos y estas emociones, hacemos que nuestro cuerpo, por un lado, haga mejores interpretaciones emocionales, y en consecuencia, cuando hablamos de estrés oxidativo, es que nos provocamos oxidación, porque luego interpretamos pensamientos, sentimientos y emociones de manera fatalista, que nos provocan un desgaste, una oxidación y un envejecimiento acelerado. Y obviamente, todo el sistema cardiovascular, no está exento de esto, porque precisamente allí, al haber una, una relevante cantidad de mitocondrias, ustedes deben de saber que en la mitocondria, se genera todo este tema del estrés oxidativo. Entonces, toda la oxidación se genera a partir de, de la actividad energética en la mitocondria. Entonces, les comparto que esta función cerebral, depende mucho de las señales que manda el corazón, y vean dato importante, la emoción llega seis segundos antes al corazón, que al cerebro. Entonces, esto para confirmar, la información que les estoy dando. Entonces, ¿qué importancia tiene todo esto? Pues que, dentro de todos los factores epigenéticos, que quiere decir, todo aquel, este, sistema de interpretación, que le damos a nuestro ambiente, es traducido por el corazón, principalmente, y después por el cerebro. Entonces, de la manera, en que nosotros hagamos esa traducción de nuestro ambiente, de esa manera, vamos a empezar, a tener, una salud cardiovascular, más importante. porque para nadie es extraño, que si empezamos a tener, sentimientos o emociones, fatalistas, a cualquiera, se le hace fácil reconocer, el tema de, de que el corazón se acelera, que hay taquicardia, o que al contrario, el corazón empieza a tener tropezones, y empieza a, a tener este, una disminución de latido, etcétera. Entonces, cuando entramos en, en sentimientos de angustia y depresión, pues, todo esto contribuye, precisamente, a la salud cardíaca, y cardiovascular. Entonces, vean, pues este, igual datos duros, que tienen que ver, con estas, enfermedades cardiovasculares, que según la Organización Mundial de la Salud, representan la principal, causa de muerte en el mundo, y que en números, son 17.3 millones de muertes, en 2008, y que representan, el 30% de las muertes, registradas en el mundo. Entonces, como causa muy principal, de muerte, es precisamente este tema, de las enfermedades cardiovasculares, se pronostica, que para 2030, este promedio, se incremente, a 23.3 millones de muertes. Entonces, esto se, se pronosticó, o se proyectó, antes, precisamente, de, que supiéramos, que íbamos a padecer, todo este trastorno, relacionado, con el coronavirus. Entonces, ya sabemos, que hoy por hoy, pues hay, hay, hay alteraciones, que aceleran, y que tienen que ver, este coronavirus, está provocando daños, este, que se traducen, como enfermedades cardiovasculares. Entonces, desde el punto de vista, externo, muy material, muy concreto, más allá, de lo que yo, les he estado compartiendo, hablando de emociones, y de sentimientos, pues el tema, de los factores, de riesgo, este, muy concretos, pues tiene que ver, con el tabaquismo, que es un hábito, que todos, este, decidimos, o sea, nadie está obligado, a fumarse un cigarrillo, y el número dos, y el número tres, hasta llegar a la cajetilla, nadie se ve obligado a eso. Entonces, son, son, este, hábitos y vicios, que nos procuramos, y que para muchos pacientes, para muchas personas, este, es posible, que no, que no lo resisten, con tal fatalidad, pero sin embargo, es muy determinante, como un factor de riesgo, importante, o sea, nosotros, que trabajamos mucho, el tema de la medicina biológica, donde encontramos, mayor dificultad, para que el paciente, se recupere, es precisamente, en aquellos pacientes, que, este, procuran, el tabaquismo, en su vida, entonces, sí, tiene, tiene efectos, muy terribles, este, yo desde hace muchos años, ya venía detectando, este, pues, todos los efectos, que provoca el tabaco, sobre todo, pues, cuando era dentista, de tiempo completo, y que me dedicaba, solo a la boca, identificaba daños, muy terribles, en la boca, ¿no? O sea, y, y mi traducción era, bueno, si yo puedo estar, observando, estos trastornos, simplemente, en la mucosa bucal, en, en los tejidos de soporte, de los dientes, en los dientes mismos, este, con, yo, yo me, quería proyectarme, y decidir, saber, qué pasaría, en el interior del cuerpo, ¿no? Sobre todo, los pulmones, todo este tema, de las vías respiratorias, porque, simplemente, en boca, hace unos daños terribles. Ahora, que tratamos pacientes, que, que, que su vida cotidiana, tiene que ver con tabaquismo, pues, por supuesto, que identificamos, que tiene un montón de trastornos generales, pero, que son muy, difíciles de revertir, esa es la parte importante, de estos factores de riesgo, ¿no? Y, que, bueno, otros factores de riesgo, tienen que ver con dieta y obesidad, con inactividad física, porque, todo este sistema, de perfusión sanguínea, a través de los vasos, venas y arterias, pues, tiene que ver, con que, dado que somos seres articulados, en términos generales, estamos, previstos, a movernos, entonces, si es necesario, que nos movamos, para, porque esa es nuestra habilidad, y que, en algún momento, provoquemos una actividad física, tal, que nos, aumente, de la frecuencia respiratoria, para que, los niveles de perfusión sanguínea, aumenten, que se distribuya más rápido, la sangre, en todo nuestro cuerpo, entonces, otro factor, es la hipertensión arterial, por supuesto, la diabetes, que es un, un cóctel, de, de trastornos muy terrible, en la hiperlipidemia, esta sobreabundancia, de grasas negativas, en nuestro cuerpo, y que, otra vez, lo representamos, pues, con este tema, de las emociones, porque, curiosamente, hablando, de, de hipoproteínas, de baja densidad, de triglicéridos, pues, que les platico, que a través, de los, este, mediadores hormonales, como insulina, y adrenalina, este, y la presencia, de una dieta rica, en azúcares, en términos generales, háblese de, de azúcares, harinas, etcétera, o sea, carbohidratos, simples, este, pues, son traducidos, rápidamente, por emoción, en triglicéridos, entonces, tenemos que reconocer, que hay una relación, directa, en estos factores, de riesgo, otra vez, con el tema, de la emocionalidad, entonces, vamos a continuar, con esto, y, pues, tenemos que hablar, también, de, de esta proteína, que se llama, homocisteína, que ha sido, el aumento, de la homocisteína, en nuestra sangre, este, una traducción, exacta, de la homocisteína, sería, pues, considerarla, como, que aquella sustancia, que es capaz, de remover, lo que se está, agregando, en las paredes, de las venas, y las arterias, entonces, este, obedece, a una señal, en el cerebro, por ejemplo, se vuelve, ahí un círculo, lo vicioso, porque, de repente, puede haber, ahí, un engrosamiento, de las paredes, arteriales, entonces, el cerebro, registra, que hay, ahí, algunos cambios, y, se, se envían, cantidades de homocisteína, para limpiar, para remover, pero, la homocisteína, no reconoce, absolutamente, este, el límite, entre lo que es, esta pared de grasas, en las arterias, y, el, lo que llamamos, el endotelio, vascular, o sea, la capa muscular, que, que envuelve, y que le da elasticidad, a las venas, y a las arterias, entonces, toca, que esta homocisteína, también se lleva, parte, del endotelio, causa daño, luego, entonces, el cerebro, interpreta, y vuelve a mandar más, porque piensa, que hay que reparar algo ahí, y bueno, el tema, que para la regulación, de esta homocisteína, es importante, reconocer, que hay alguna, deficiencia vitamínica, y dentro de estas, vitaminas involucradas, pues está, la vitamina B9, el ácido fólico, los folatos, la vitamina B6, y la vitamina B12, y que tiene que ver, esta presencia de, o esta ausencia, de, de vitaminas, con el tema, de arteriosclerosis, y bueno, cuál, cuál es el, el recurso, que tenemos, y o en términos generales, se reconoce, que, que estas enfermedades, cardiovasculares, son totalmente, prevenibles, yo les, he platicado, en otra ocasión, que por ejemplo, un infarto, al miocardio, en el siglo pasado, en principios del siglo pasado, no contaba, en la estadística, y hoy por hoy, pues es de lo más frecuente, que bueno, OMS reconoce, que es una, de las principales, causas de muerte, o la, la principal causa de muerte, en el planeta, ¿no? del ser humano, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recursos tenemos? Pues hace rato, les hablaba, que cuando, trataba el tema, de la coherencia, entre el corazón, y el cerebro, y pues se traduce, esto en una paz mental, o sea, cuando tenemos, estos sentimientos, de compasión, de amor, de gratitud, necesariamente, nos lleva, a un estado, de paz mental, obviamente, eso disminuye, el estrés oxidativo, o sea, de repente, como que da para mucho, hablar de estos temas, y que podría ser, algo más amplio, pero bueno, estamos limitados, a unos pocos minutos, me tengo que apresurar, porque ya, ya corrió el tiempo, y bueno, les quiero decir que, que otro recurso que tenemos, pues es el ejercicio moderado, o sea, tampoco tenemos que hacer atletas, de alto rendimiento, o sea, hacer una caminata, de 10, 15 minutos, a paso acelerado, que nos provoque, aumento de la frecuencia respiratoria, es muy útil, si prefieres nadar, si prefieres, andar en bicicleta, todo eso, que te aumente, tu frecuencia respiratoria, y que eventualmente, te lleve, a provocar sudor, oración, es bienvenido, esto tiene que ser, cotidiano, no solo fin de semana, pero también, el descanso, porque, cuando nos falta descanso, quiere decir, que tenemos que, que dormir, las horas necesarias, y en el momento, es un momento necesario, he platicado mucho, del tema, del reloj biológico, del ciclo circadiano, entonces, toca, que cuando se mete el sol, precisamente, surge la noche, y tenemos que dormir, o sea, cuánto se nos da, tan fácil, pues, este, trasnochar, entonces, no debe ser hábito, o sea, tenemos que poner un alto, por ahí, hay un autor, que sugiere mucho, el tema, de levantarte, precisamente, a la hora, que amanece, para que aproveches, mejor el tiempo, y para que tu recurso, de vida, sea más saludable, entonces, el descanso, es muy importante, porque se alteran, muchas funciones biológicas, por no descansar, en el momento, indicado, el tema, de la dieta saludable, así, abundar mucho, cinco porciones, a siete porciones, diarias, de alimentos vivos, ¿qué quiere decir, estos alimentos vivos? Pues, vegetales, y los vegetales, se comen a mordidas, se los he dicho, cualquier cantidad de veces, porque la dieta saludable, tiene que abundar, en vegetales, alimentos, alimentos vivos, que tenemos que tomar, una cantidad suficiente, de agua también, y vamos a revisar, también, la parte de la suplementación, que yo no quiero, que traduzcan, el tema de la suplementación, como una condición, donde, pues, es la fórmula mágica, de que me tomo, todos los, pastillitas, cápsulas, etcétera, y ya quedó resuelto, el asunto, de mi salud cardiovascular, no, hay una serie, de prerequisitos, de los que acabo de hablar, que son recursos, que podemos utilizar, y que tienen que ver, precisamente, con esto, que tengo en pantalla, o sea, son recursos, útiles, para todos, más, agregar la suplementación, porque, resulta, que hoy por hoy, pues, estamos muy depletados, estamos muy bajos, de nutrición celular, la nutrición, o la suplementación, para el sistema cardiovascular, pues, está alrededor de todo esto, y mire, aquí está todo fragmentado, o sea, cuando hablamos de enfermedades coronarias, pues, factores útiles, suplementarios, en la, en la nutrición, pues, tiene que ver con vitamina E, con vitamina B6, en el caso del infarto de miocardio, pues, entonces, estamos hablando de vitamina C, y vitamina E, o sea, todos estos, son suplementos dominantes, para este tipo de trastornos, sin embargo, por ejemplo, nosotros, que tenemos el acceso, a un polivitamínico, extremadamente bien elaborado, pues, entonces, el tema es que, todo esto, que tengo aquí, fragmentado, en cada línea, que está por, separado por trastornos, pues, está todo integrado, en un solo producto, de lo que también, les voy a platicar, pero bueno, en el tema de isquemia cerebral, pues, es útil el ácido fólico, vitamina B9, vitamina B6, en la función vascular, la vitamina B12, el ácido fólico, en caso de trombosis, la vitamina E, la vitamina C, en el tema de oxidación de lípidos, porque todo el tema, de las grasas, en exceso, en nuestro cuerpo, en nuestro torrente circulatorio, lo peligroso, no está en la cantidad, sino en la calidad, entonces, el tema tiene que ver, precisamente, con el tema, que no se oxiden, esos lípidos, o sea, las grasas son, muy fácilmente oxidables, o sea, se oxidan, súbitamente, entonces, para evitar esa oxidación, por eso, es que hay ciertos productos, que, por ejemplo, ácidos grasos esenciales, vienen, adicionados, con unos ciertos antioxidantes, entonces, bueno, vamos a hablar de, que en la oxidación de lípidos, es importante, la vitamina E, la vitamina C, en el, antioxidativo, hablamos, estrés oxidativo, la vitamina E, la vitamina C, también, como antioxidantes, para mejorar la elasticidad arterial, y la función endotelial, pues, dominantemente, la ubiquinona, la coenzima Q10, la carnitina, la nicotinamina, para el tema, ya platicamos, hace ratito, de la homocisteína, bueno, pues, ya tenemos, esos tres elementos, del, del grupo, del complejo B, que tiene que ver, con la vitamina B6, la B12, y la B9, para prevención, de aterosclerosis, la vitamina B6, B12, y B9, también, en fallo cardíaco, hablamos de coenzima Q10, carnitina, y niacina, en el tema, del estrés oxidativo, ácido pantoténico, riboflavina, en la tensión arterial, la vitamina E, la vitamina C, la capacidad antioxidante, en los eritrocitos, también, nos colabora, muy bien, la vitamina E, y la vitamina C, la versión, de reversión, de efectos de homocisteína, en los vasos, la vitamina E, y la vitamina Bc, entonces, noten, que para todo esto, por ejemplo, el perfil lipídico, el ácido fólico, la vitamina B9, todos estos, elementos, los elementos, los elementos, los elementos, los elementos, son muy útiles, pero no son la fórmula mágica, ¿se acuerdan? Tenemos que manejar todo, el otro estilo de vida saludable, por ejemplo, ya de productos, previstos, y que conocemos, por ejemplo, en Cell Essential, es un complejo de vitaminas minerales y coenzima Q10, pero también contiene yodo, y el yodo, en una falta de yodo, o en una disfunción tiroidea inducida por yodo, se pueden elevar las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, así como el colosteo total, y aumentar el riesgo de arteriosclerosis, hay una disminución de la contractibilidad del corazón, y aumento de la resistencia vascular periférica. En el tema de la vitamina D, por la deficiencia, provoca disminución de la capacidad, o la función de contracción del corazón, contribuye a la disfunción del recolvimiento endotelial de los vasos sanguíneos, lo que les decía hace rato, la capa muscular interna, empeora la formación de placas grasas, y contribuye a la insuficiencia cardíaca congestiva, son muchos elementos que tienen que ver con la vitamina D. El tema de los ácidos grasos esenciales, que vienen adicionados con vitamina E, se los recordaba, las grasas se oxidan muy fácil, entonces estos ácidos grasos esenciales, omega 3, son muy importantes para equilibrar el tema con la vitamina, digo, con el omega 6, que tiende a engrosar la sangre, la hace más pesada, que también es proinflamatoria, y estos ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios naturales, entonces muy necesarios que estén en equilibrio con los omegas 6. Hablando del magnesio, ya sabemos hay un producto que se llama Magnecal, que contiene calcio, magnesio, silicio, vitamina D, además de boro, vitamina K3, etcétera. Bueno, el caso es que este producto se maneja en proporción de 1 a 1, de calcio y magnesio, entonces interactúa con el calcio en la regulación de los vasos sanguíneos, regula la capacidad del músculo cardíaco para latir adecuadamente, y es muy benéfico en el tratamiento de arritmias, pero también ya habíamos visto que el Magnecal es muy útil en apoyo en todos los procesos músculo-esqueléticos, entonces el corazón es un músculo. Y bueno, el tema que más del 85% de los pacientes que presentan prolapso de la válvula mitral presentan también deficiencia crónica de magnesio. Se ha visto que sobre todo en deportistas ha sucedido un colapso espontáneo por falta de magnesio. A veces para la contractibilidad del músculo teníamos relacionado mucho la falta o la deficiencia de potasio. Sin embargo, el magnesio es determinante para la contracción muscular. Y bueno, pues tenemos aquí un productazo para apoyo de la salud cardiovascular, que es el proflavanol, que es extracto de semiradubal, resveratrol, uno de los antioxidantes más poderosos de la naturaleza, y por supuesto, todos estos ascorbatos naturales que conforman la vitamina C. Ya vimos en qué influye positivamente, y bueno, pues nada más y nada menos que la coenzima Q10, que es una fórmula de coenzima Q10, ubiquinona, pero también combinado con ácido alfa-lipoico, un antioxidante, se reconoce como el antioxidante universal que tiene las dos fases, tanto en la fase de grasas como en la fase de agua. Bueno, entonces es una coenzima energética involucrada en la producción de energía, lo hemos estado hablando con la mitocondria, se encuentra en mayores cantidades en músculo cardíaco, hígado, riñones y páncreas, y reduce la oxidación de las grasas de baja densidad. Bueno, pues por mi parte, así muy rapidito, ojalá y haya llegado el mensaje, que haya sido comprensible la presentación, espero que me haya expresado correctamente para que ustedes recibieran mi mensaje. Pues sin más, les agradezco muchísimo el valor de su atención y pues quedamos aquí abiertos para eventualmente contestarles alguna pregunta. Gracias por su atención. Muchas gracias, Doc. Está súper interesante esta información, creo que es muy valioso recordarle a la gente pues que los suplementos no son una fórmula mágica, sino que implican también pues todo un cambio de hábitos para tener la salud cardiovascular que deseamos. Entonces tenemos 10 minutitos para preguntas, no sé si alguien quiera hacerle alguna al Doc, o si todo está muy claro, pues ya podemos cerrar la sesión. A ver, pregunta Ana Cecilia Puerto. Si un paciente tuvo infarto al miocardio, ¿cuál sería la indicación en suplementos adicional a los hábitos? Ok, sí, es súper importante el tema del estilo de vida, pero para todos los que manejamos la nutrición celular de Usana, es bien importante pues considerar, lo hemos dicho incontables veces, paso número uno, todos los que respiramos y que tenemos un corazón latiendo, necesitamos el Senshials de base y necesitamos omegas. ¿Qué producto específico nos puede contribuir a esa salud cardíaca? Pues básicamente la coenzima Q10. Entonces hay dos productos que se perfilan directamente para la salud cardiovascular, que más allá de esa esencia al C-omega, contribuyen así como elementos clave que son el proflavanor por la vitamina C y el resveratrol y la coenzima Q10, que es la ubiquinona y el ácido alfa-lipoico. O sea, súper importante la ubiquinona, hay muchos estudios clínicos que revelan inclusive reversión de hipertrofia ventricular izquierda, que es todo el paciente hipertenso, puede haber un crecimiento del corazón. Hay datos claros que revierten esa hipertrofia. Entonces, por supuesto, un apoyo al corazón es concretamente y específicamente la coenzima Q10, pero no tenemos que soslayar la vista que son necesarios los otros tres elementos que les compartí. Perfecto, muchas gracias. Y pregunta Susana May, si podría explicar un poquito sobre la relación entre la menopausia y el riesgo cardíaco. Bueno, pues el tema de la menopausia es bien interesante porque se empieza a ver una depresión hormonal. Entonces, ya sabemos que las hormonas nos gobiernan, gobiernan hasta las emociones. Entonces, normalmente, pues hay trastornos de todo tipo por esta condición hormonal. Entonces, la alteración de nuestro sistema cardiovascular, pues no está exenta de la influencia de estas hormonas. Entonces, en la medida que esta depresión hormonal ocurre con la menopausia, pues por supuesto hay esta relación. Ok, perfecto. A ver. Pregunta Mari Rosy Barrera. Para las personas de la tercera edad que tuvieron COVID o neumonía y ya lo pasaron, ¿qué dosis y productos se recomiendan? Bueno, pues en el tema de estos trastornos provocados por COVID, pues obviamente nosotros manejamos elementos más completos en el tratamiento de estos pacientes o de muchos pacientes. Pero el tema importante, pues es que no tienen que exagerar ni aumentar tanto las dos, dado que ya pasó el evento y de que hay una sobrevivencia importante. Lo básico que tenemos que manejar, porque allí hubo, este COVID puede dejar secuelas en la reparación o trastornos pulmonares. Entonces, este, pues lo básico es, por supuesto, para todos el tema de Celsentials, de Omegas, de Proflavanol y de Coquinone. Perfecto. Pregunta Gelasia Cruz. Si alguien tuvo una ruptura de aneurisma cerebral, ¿cómo debe cuidar el cerebro? El cerebro. Ok. Dado que fue un evento cardiovascular, o sea, pudo haber un hemorragio, una ruptura de un vaso, etcétera, este, lo saludable, pues tiene que estar en relación de los omegas y tiene que estar en relación con la coenzima Q10. más los otros elementos de base que ya reconocemos. O sea, no podemos olvidarnos de Celsentials. Celsentials. Entonces, el mismo paquete del que estamos hablando. Celsentials, Omega, Proflavanol y Coquinone, de base. Perfecto. Y me gustaría, Doc, si puede, para las personas que se están conectando por primera vez, que nos platicara un poquito por qué un profesional de la salud como usted recomienda y usa esta marca que se llama Usana, para quienes no la habían escuchado a lo mejor. Ok. Bueno, pues en realidad nosotros hemos hecho un viaje así muy, muy prolongado. O sea, nosotros ya tenemos 40 años de práctica clínica. Este, más o menos hace unos 15 años. Bueno, mucho más. Yo creo que 20 o 25. Yo, particularmente, yo personalmente, venía inquieto. Yo ya manejaba suplementación en mis pacientes. Este, cuando nos integramos al tema de la medicina biológica y empezamos a comprender mejor pues que el ser humano es un ser integrado y de que requiere tanto en la parte del aporte emocional como el aporte orgánico para recuperar su salud y que empezamos a detectar, les digo, cuando me dedicaba solo a la odontología identificaba muchos trastornos en la boca y toca que muchos, un alto porcentaje de los trastornos en la boca tienen un reflejo orgánico a distancia en nuestro cuerpo. Entonces, eso lo pudimos entender mejor con la medicina biológica. Empezamos a trabajar con con la ozonoterapia, con la homeopatía, y era recurso indispensable para poder aprovechar estas áreas especiales de la medicina biológica que el paciente tuviera recursos orgánicos suficientes en su nutrición celular. Fue cuando en algún congreso nos hablaron de los nutracéuticos de USANA y en ese momento decidimos buscarlos porque lo normal es que nos inviten a participar de este modelo de salud y el caso es que en mi caso yo decidí buscar esos nutracéuticos que me parecían fantásticos y que luego fui informado de que precisamente eran los mejores en el mundo pero que además tenían presencia en México. Entonces hay muchos otros que son muy buenos pero que no se no se consiguen fácilmente en este país de tal manera que fue muy fácil decidir empezar a trabajar con los nutracéuticos de USANA porque representan una solución muy importante o sea para nosotros o para mí en lo particular fue de lo más impactante poder reconocer que apoyándome con estos nutracéuticos obtenía respuestas biológicas más rápidas en mi paciente cuando le aplicaba la ozonoterapia o le aplicaba la medicina homeopática entonces en realidad este fue un vínculo un matrimonio que creamos con estos nutracéuticos y que difícilmente será posible que haya una separación o sea yo voy a continuar pues usándolos para mí o sea porque lo primero fue que los integré a mi vida y a partir de ahí pues para todos mis pacientes entonces es un producto fantástico y cada vez más emocionante porque pues ahora con la nueva generación de probióticos bueno pues ya estoy esperando que lleguen a México no sé si sea lo suficientemente apasionado para explicarles esto sí definitivamente sí bueno pues se nos terminó el tiempo les agradecemos muchísimo que se hayan conectado el día de hoy por favor si tienen más preguntas acérquense con la persona que los invitó o aquí el doctor ya nos dejó sus datos para una consulta personalizada les recordamos que estamos todos los lunes a las 8 de la noche dando este tipo de información y le agradecemos muchísimo al doctor Alberto pues su tiempo y habernos compartido esta información tan valiosa les deseamos una bonita semana una bonita noche nuevamente gracias por su atención